Gracias también a los que nos están viendo desde sus despachos o desde sus casas. Espero que esta jornada, que creo que es importante, salga francamente bien. Es importante sobre todo por los temas económicos españoles. Don José Trigueros, que es el presidente del Instituto de la Ingeniería de España, de este edificio, está en otro evento cercano, pero posiblemente no haya podido venir. Igual se incorpora dentro de un rato o a lo largo de la jornada. Así que pido que les disculpen por este evento que le ha surgido en el último minuto. Bueno, esta es una jornada... ¡Hombre, don José! Bueno, te estaba disculpando, o sea que puedes empezar. Sí, sí, adelante, 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 Pepe. Bueno, pues disculparme por llegar tarde. Bueno, en fin, bueno, pues bienvenidos de nuevo a esta que es vuestra casa. La jornada de hoy, la verdad es que, bueno, es continuación de muchas otras, de ver lo que hace la ingeniería española por el mundo. Bueno, ya sabemos y estamos viendo todos los días que en la adjudicación de infraestructuras compiten empresas españolas entre ellas, pero lo que quizás no hemos profundizado tanto, ni sabemos demasiado, es el tema de lo que es la operación de las infraestructuras. Así que conocemos, digamos, la operación de mantenimiento de aeropuertos, de ferrovial en Inglaterra, las condiciones de autopistas en Nueva América, en Chile. Bueno, no sé hasta qué punto va a llegar el tema del, estoy un poco acelerado, el tema del tren de Medina-La Meca, que está haciendo INECO. Y, bueno, ahora he leído hoy la noticia de que INECO también va a licitar, bueno, la operación, el mantenimiento, la construcción, la ingeniería del tren de alta velocidad de California. Pero qué mejor que este panel de personas que nos van a ilustrar o que podamos conocer más en profundidad lo que es la gestión de las infraestructuras una vez terminada, en el cual, como en la presentación lo habíamos puesto, no hemos sido pioneros, pero sí que estamos ocupando el puesto que siempre ocupa la ingeniería española, allí es donde se pone. Hoy día, precisamente, la referencia en el tren de alta velocidad es España, como en su momento fue en obras hidráulicas. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque somos los que estamos más construyendo en el mundo, y con un éxito total y absoluto en cuanto a alta velocidad, en cuanto a las carreteras, en cuanto a las presas, en fin, en cuanto la ingeniería civil en nuestro país se pone a hacer algo, lo hacemos muy bien. Y entonces, bueno, ese es el ejemplo. Tengo que agradecer a los ponentes que están hoy aquí para ilustrarnos y que podamos presumir de lo que hacemos en el mundo de nuestras ingenierías. Acabo de regresar, la semana pasada he estado en un congreso en México, un congreso organizado por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingeniería, en el cual mi presentación fue, precisamente, la labor de las ingenierías españolas en las infraestructuras en Latinoamérica. Y lo primero que, bueno, puse un poco de manifiesto es las ayudas que se tiene la ECID, vamos, la Asociación Española de Cooperación Iberoamericana, para favorecer el tema del agua. El agua en Europa, somos los privilegiados. En el continente americano, bueno, yo no quiero decir África, en el continente americano, más del 50% de la gente no tiene el agua en condiciones. El agua de beber no cumple los parámetros. Bueno, el saneamiento mejor no hablamos. O sea, ciudades importantes, yo estaba en León, en Guanajuato, y el 40% iba al río, o sea, sin depuración. Bueno, que sea el desbaste, pero vamos sin depuración. O sea, quiero decir que con esto, eso... Pero, claro, una vez dicho esto, que parecía que estábamos, que éramos los peores del mundo mundial, yo sé si parecía yo y nosotros también, pues dije, bueno, ahora vamos a presumir. Vamos a presumir de la ingeniería en Latinoamérica. ¿Y cómo presumimos? Pues presumí, presumimos, porque al final presumimos todos, de los proyectos que estaban haciendo ingeniería. No estamos construyendo tanto TIPSA como IDON. Hay más, pero bueno, presenté varias de las obras de TIPSA y de IDON, que la verdad es que son, bueno, pues puntuales en el mundo. Y como colofón y terminé con eso, digo, bueno, estas son las obras que estas ingenierías españolas hacen en colaboración con las latinoamericanas, porque ya las empresas tienen muchos ingenieros latinoamericanos. Pero, ojo, si estamos diciendo ahora que quién es el que más invierte o el paradigma de la inversión y la novedad en ingeniería puede ser los Emiratos Árabes, lo que es Arabia, ahí está también la ingeniería española. Y entonces, bueno, pues al final acabamos presumiendo de la colaboración de las empresas españolas, en los casos con los Emiratos Árabes, pero sobre todo con la colaboración con Latinoamérica. Y esto lo que nos va a permitir es seguir poder presumir ya no solamente de la construcción de la ingeniería, sino de la gestión de las infraestructuras, que por supuesto si en la primera parte tenemos que ayudar a muchos, a nuestros compatriotas, pues la verdad es que en la otra parte, en lo que es la parte de la gestión, pues yo creo que también podemos ayudarles. Y quiero ya aprovechar para dar la bienvenida a estos amigos nuestros del otro lado del océano, que creo que están conectados en streaming, muchos de ellos, y si no luego van a ver la jornada, porque uno de los acuerdos, uno de los compromisos que adquirí era que a todas las personas que pertenecen a UPAD, que es la unión, no solamente unión mexicana, sino la unión paramedicana de ingenierías, pues que van a estar perfectamente informados de todas las jornadas que se hagan en esta casa y que se conecten. Con lo cual, pues yo creo que vamos a tener muchos amigos que van a poder presumir de la ingeniería compartida por ellos y con nosotros, porque la gestión en el mundo siempre hace también con los ingenieros locales. Así es que muchas gracias, perdonad que haya llegado tarde y perdonad que me haya extendido un poquito más de la cuenta y daros las gracias a los ponentes. No me voy a extender a presentaros porque ya Chema lo hará. Gracias Chema, gracias Paco, como siempre, que estéis tirando del instituto, tirando como una máquina del tren o como un avión de los nuevos, o sea, uno del tren y el otro de los aviones. Muchas gracias y ahora me quedo aquí un ratito a abrir las comunicaciones. Muchas gracias Pepe, es un placer siempre escucharte porque además de tu sapiencia, evidentemente andas siempre metido en todos los charcos, como yo digo, y efectivamente eso nos viene bien a todo puesto que se aprende todo el mundo, tenemos que aprender. También tenemos que enseñar, evidentemente. Y entonces esa es una cualidad muy importante en mi querido presidente José Trieros. Así que muchas gracias Pepe. Bueno, yo iba a comentar simple y llanamente que es muy importante, evidentemente, y sigo las palabras de mi presidente, es muy importante el tema de la gestión dentro de las infraestructuras. Y hemos salido al mundo, evidentemente, primero a construir esas infraestructuras, puesto que las empresas españolas en construcción, no voy a decir nombres porque prácticamente el 100% están metidas en todas las licitaciones que hay en el mundo y unas se ganan y otras se pierden. Evidentemente, creo que la economía es lo que da más o menos la importancia a la licitación muchas veces y no a la calidad, por desgracia. Pero yo estoy convencido de que las constructoras españolas lo hacen con calidad, puesto que tienen sus temas de calidad perfectamente documentados, tienen sus procedimientos, tienen sus procesos, y eso indica que efectivamente la calidad la llevan a buen puerto. Dentro de eso, pues luego se han dedicado a la gestión, porque han visto que efectivamente la gestión, además de dar beneficios, en muchos casos, porque da beneficios en un principio cuando se tiene la gestión, pero en segundo lugar, cuando se deja la gestión o se participa en la venta de esa gestión, evidentemente, a otros operadores que les pueda interesar o se unen con otros operadores que les pueda interesar en otra licitación, pues siempre dejan algo de beneficio, algo o mucho. Eso yo creo que es importante para las empresas, para la economía española sobre todo, porque ese dinero, o por lo menos en gran parte, viene evidentemente a España y es un tema muy interesante y muy importante. Y tenemos infraestructuras de todo tipo. Las aéreas, que todos conocemos, IRRUP, ha habido licitaciones en Latinoamérica, en Hispanoamérica, en Estados Unidos, en las zonas de la zona de Arabia Saudí, etcétera, etcétera, y bueno, eso en aéreo, que mi amigo Paco Cal podrá contar algo más que yo. Ha habido de autopistas, que además de las construcciones como en Nueva Zelanda, como en Australia, etcétera, etcétera, que se han llevado, hay evidentemente todos los temas de peajes a lo largo del mundo, que es importante también, que es importante también, y no solo se han llevado los peajes aquí, en España, en las autopistas españolas, como todo el mundo sabe, sino que ha habido también licitaciones en las partes de otros continentes. Luego, todo eso es importante. En el ferrocarril, pues pasa exactamente lo mismo. Las gestiones de las estaciones, e incluso de las líneas, en algunos casos, como es el tema de la Alamein, evidentemente, es un grupo de empresas, que no solo ha participado en la construcción de la Alamein, evidentemente, y que está funcionando perfectamente. A Dios, gracias, la arena parece que no era tan grave, el problema de la arena no era tan grave como parecía. Es grave, pero no tan grave como parecía. Pues se están gestionando y le están gestionándolo bien, en principio. Bueno, tiene sus problemas, como puede tener problemas toda la gestión. Problemas, sobre todo, en temas de mantenimiento, principalmente, posiblemente, y en los temas de talleres, evidentemente. Hay que pensar que parte de las personas, del personal de esos talleres o de ese mantenimiento no es español. Y ha habido que enseñarle, ha habido que enseñarle materiales, enseñarle maquinaria, enseñarle cómo funciona esa maquinaria, cómo se debe de emplear, y eso cuesta. Cuesta aprender, y sobre todo, en otra lengua, que no es la lengua materna. Entonces, bueno, pues hay que pedir un poco de paciencia y un poco de... de... perdón a ese tema, y desde luego, yo considero que las personas que lo han intentado, que lo han intentado y que lo están haciendo, son conscientes de ello y ponen su mejor fe y afán en realizar esa gestión. Luego, yo creo que las empresas españolas, no solo en construcción, sino en gestión, también son buenas. Y también han dado un paso al frente para poder gestionar todos los problemas y todos los retos y dificultades que se le ponen a la hora de una gestión aeroportuaria, por ejemplo. No solo es mover aviones, es el tema de la gestión del tráfico dentro del propio aeropuerto. Pasa exactamente lo mismo en el ferrocarril. La gestión no es solo el CTC o los puestos de mando, como en el túnel de la Mancha, en el Eurotúnel, por ejemplo, que tenemos un puesto de mando en Folkestone, el otro en la parte francesa. Bueno, pero es la gestión realmente del movimiento de todos los trenes que entran y salen de ese túnel de la Mancha, que es importante. Entonces, el Eurotúnel es una empresa privada y ahí está, moviendo trenes, como yo digo, para arriba y para abajo, con su peculiaridad en un túnel de que si hay un incendio o hay una incidencia, el tema es más grave que en superficie. No es tan fácil resolver un problema dentro de un túnel que resolverlo en superficie. Entonces, tenemos o podemos dar ejemplos todos los que quieran. Yo no voy a hablar del tema aéreo porque el tema aéreo es una cosa especial. El mover un aeropuerto en donde se mueven millones de pasajeros al cabo del día, no del año, del día, pues es bastante complicado, bastante complicado. no solo la gestión de movimiento de pistas en aterrizajes y despegues, sino en el propio movimiento a los estacionamientos correspondientes y reitero que mi amigo Paco Calde, eso, hablará algo, me imagino. Luego, entonces, es importante todos estos sistemas. Bueno, no quiero aburrirles más, para eso están los ponentes porque si no les voy a quitar hasta el puesto, quizás. No creo porque ellos son verdaderos expertos. Yo solo conozco algunas cosas, realmente. Así que, muchas gracias, reitero, por su asistencia y muchas gracias a los que nos están viendo a través de la televisión. Paco, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es una satisfacción estar hoy aquí porque he pasado por todos los sectores. He trabajado en RENFE bastante tiempo y dentro de RENFE he sido director de la empresa de transportes por carretera y he estado en el mundo de los aeropuertos, en la navegación aérea y en los aeropuertos. Hoy no hablaremos de navegación aérea, pero sí puedo decir de gestión de infraestructuras que en este momento en aire, junto con Indra, están trabajando en el lanzamiento de una serie de satélites de baja cota que podrán permitir desde cualquier centro de control de España, desde Madrid, gestionar, por ejemplo, el control de tráfico de Panamá. Son otras infraestructuras que se pueden coger. De momento, hoy nos vamos a centrar en infraestructuras de transporte y no todas, pero hay otra serie de infraestructuras en España. Somos grandes expertos, por ejemplo, en infraestructuras de agua. El sistema de cuencas es un sistema inventado por España que está tratando de ser y amistad por otros sitios y esto y la administración, la gestión, la operación de los embalses también exige su dedicación y su complicación. Pero hoy nos vamos a centrar básicamente primero en carreteras y tenemos, yo tengo aquí a mi izquierda a José Ángel Tamariz que es un experto como responsable de Cintra Ferrovial que ahora lo presentaré y si no recuerdo mal cuando yo me dedicaba a estas cosas en Tecniberia hubo algún año en que en un ranking de empresas operadoras de infraestructuras de carretera los tres primeros puestos estaban ocupados por empresas españolas y dentro de los diez había al menos cinco, no sé si me lo puedes confirmar pero eso fue más o menos en los años al final de los años 2000 no sé si en este momento os va igual o no ya nos lo podrás decir. Diría seis. ¿Seis entre las diez primeras? Seis entre las diez primeras pues mira, una más. Y efectivamente en el top tres estaban españoles. O sea, somos realmente en el mundo como lo ha dicho el presidente de los prioritarios. En aeropuertos aparte de que España sea o AENA sea la operadora de aeropuertos en un país de origen más numerosos porque en Francia por ejemplo hay operadores importantes como aeropuertos de París pero dentro de Francia aeropuertos de París se ocupa de París y de algunos otros más alrededor pero hay muchos aeropuertos que no que no controla. Pero aparte de eso ya nos lo dirá Marín que excusó de momento su presencia que estaba en un consejo pero llegará Javier Marín que es el vicepresidente ejecutivo de AENA y es desde 1998 consejero delegado de AENA Internacional que es la que lleva todas estas cosas pues en este momento no nos lo dirá pero yo calculo que debe tener del orden de 25 entre 25 y 30 aeropuertos en el mundo operados. En el año 1998 teníamos dos y en el año 1999 teníamos 14 porque de golpe nos entraron 12 de México y en este momento hay aeropuertos en Londres hay un aeropuerto de Londres Luton que gestiona Javier que lo gestiona del cual es por ejemplo consejero Javier y hay aeropuertos en Brasil más de 8 porque hay 8 de golpe y hay algunos más que ya nos lo contarán un poco más que somos realmente yo creo que en este momento puede ser de operadores de aeropuertos en número de aeropuertos no sean pasajeros en número de aeropuertos posiblemente la mayor del mundo sin duda y en el mundo ferroviario que se ha entrado un poco más tarde pero ya tenemos la imagen de del Jaramain y hoy como nos decía el presidente he visto aquí en un periódico dice la construcción española vuelve a pujar por los 90.000 millones de la alta velocidad de California 800 kilómetros entre Los Ángeles y San Francisco con perfiles parecidos también a los que tenemos por aquí y tenemos experiencia y de hecho la ingeniería INECO ya se ha sentado en California de forma permanente también nos puede decir algo de eso Javier Barín que es consejero de INECO pues dicho esto yo voy a presentar a los ponentes voy a hacerlo de forma rápida porque habría mucho que decir y voy a empezar por Inmaculada Gutiérrez que es economista y técnico comercial del Estado en este momento es directora de negocios internacionales de Renfe y consejera delegada de Renfe América y también es miembro del Consejo de Administración de Elipsos ella ha trabajado en el Ministerio de Economía realmente en el Ices aquí tienes otro compañero consejero no sé si os conocéis responsable de marca España durante mucho tiempo que nos hace el honor de visitarnos durante muchos años he sido director general de marca España ¿no? es así exacto de grandes marcas españolas me corrijo gracias pero aparte de esto ha sido decíamos antes ofrecomers perdón consejera comercial de la embajada de España en el sureste de Estados Unidos y en ese momento o después de ese momento supongo y antes de ese momento trabajó como experta en consultoras económicas de Estados Unidos especializadas básicamente en temas de retail financieros de energía de telecomunicaciones de infraestructuras y participando como también como experta en litigios relativos a estos temas tenemos a José Ángel Tamariz ingeniero de caminos y todavía dedicada a la gestión de infraestructuras en este momento es el director de desarrollo de cintra ferrovial yo creo que la palabra ferrovial es más conocida que la de cintra por eso insisto en la de ferrovial es director de desarrollo de cintra de aparcamientos y fue director de Irlanda casi en sus comientos ya en 2009 que entró en 1999 a los 10 años fue nombrado presidente para Canadá y consejero delegado de la circunvalación no sé cómo le llamar aquí dices 400S TR pero es la circunvalación de Toronto que es una de las grandes infraestructuras del mundo de carretera en 2016 vuelve a España como director de Europa y nuevos mercados y en 2018 fue nombrado también Asset Management Director para dirigir la sociedad cintra global y cintra infraestructuras en la oficina de ferrovial en los Países Bajos es decir que ferrovial en los Países Bajos no es de ayer hace 5 años y en 2022 continúa desde Madrid llevando la dirección de Europa y nuevos mercados que incluyen la gestión de activos de cintra en Europa UK y Colombia India y Australia y Javier Marín es el director perdón es el vicepresidente ejecutivo de AENA en este momento él es ingeniero superior a la Náutica por la Universidad Politécnica de Madrid y ha hecho programas de gestión especialmente uno muy importante yo creo que de lo mejor que hay en España que es el padre del IESE es consejero delegado de AENA Internacional he dicho antes desde 1999 y tenía todo el poder para la gestión que ha hecho voy a decir una anécdota cuando se hizo la oferta de México que fue victoriosa no me dijo cuánto había ofertado lo llevó él totalmente entonces AENA Internacional es Javier Marín y ya nos dirá todo lo que es AENA Internacional pero es Javier Marín pero en este momento como vicepresidente ejecutivo de AENA todo depende de él o sea depende de él la dirección de aeropuertos la dirección comercial e inmobiliaria la dirección de innovación y sostenibilidad y la dirección de tecnologías de la información y digitalización pero lo importante que nos interesa hoy es más bien la parte de internacional y como tal él es consejero de London Luton Air Board de las sociedades mexicanas de aeropuertos mexicanos del Pacífico que es la empresa que agrupa a las empresas españolas que licitaron a los aeropuertos del Pacífico de México México ha dividido en tres grandes bloques todos los aeropuertos en cuatro y uno de ellos es Grupo Aeropuerto del Pacífico que fue el que ganó la empresa que he citado anteriormente y Javier es también consejero de Grupo Aeropuerto del Pacífico y también es consejero de las sociedades colombianas Aeropuertos del Caribe Sociedad Aeropuerto Valle de la Costa y Aerocali Sociedad Anónima por lo tanto tiene una experiencia y un dominio de todo eso que nadie mejor que él nos puede hablar de cómo funcionan cómo operamos las infraestructuras fuera además de esto hay una parte importante de Javier en la parte diríamos de asociacionismo porque él es presidente de ACI ACI significa Airport Council Internacional pero de la parte de Europa él es el presidente y además es miembro del consejo de ACI World de ACI Mundial y prácticamente no voy a decir nada pero solamente que en sus comienzos trabajó en la Universidad Politécnica de Madrid y en el Centro Experimental de París de la Organización de Eurocontrol donde ha estado mucho tiempo y tengo otra anécdota Javier trabajó conmigo en el año 1980 pero estaba tan metido en París que yo no he llegado a conocerlo y estuve dos años y medio por ahí y en ese tiempo estuvo formándose en París y trabajando en este centro experimental y de aquello salió todo esto que acabo de leer ya no digo nada más y empezamos con las exposiciones ya muy bien pues entonces vamos a empezar vamos a seguir un poco el guión del programa don Javier tiene la palabra pues buenas tardes a todos es una satisfacción estar aquí y atender a la invitación de Paco que Paco Cal pues bueno ha sido mi jefe ha sido mentor y he aprendido mucho de él y ha sido clave en la internacionalización de AENA AENA ha tenido determinados momentos donde se han producido saltos cualitativos y cuantitativos y Paco ha estado en algunos de ellos muy importante pero como ha comentado yo a Paco le conocí yo estaba en Eurocontrol desarrollando en un equipo claro muy modestamente con una participación en un equipo de los sistemas de control de tráfico aéreo que se iban a poner aquí en el centro de control de Madrid previo a lo que después se hizo que se llama el SACTA que todavía existe y que lo desarrolló Indra antes del SACTA se desarrolló un proyecto en el centro experimental de Eurocontrol y yo estaba allí Paco era aquí director director general y yo si me acuerdo de él casi recién vuelto a España y estábamos implantando esto en el centro de control de tráfico aéreo de Paracuellos todavía no se había abierto el centro de control de Torrejón y Paco fue allí a despedirse de que salía de director general y yo le conocí un día allí casi las escaleras y luego le volví a encontrar de presidente o me controla a mí allí porque yo estaba allá en Aena de presidente de Aena y como digo pues fue aquella etapa muy importante en lo que era la internalización es verdad Aena se crea en el año 91 y el primer presidente que fue Manuel Ovejón lamentablemente fallecido hace pocos pocos meses ya vio que empezaba a haber unas oportunidades de desarrollar nuestros conocimientos fuera de España la mayoría de los aeropuertos eran públicos en aquel momento pero ya en Latinoamérica había muchos impulsos por organismos multinacionales para que entraran operadores extranjeros porque las infraestructuras estaban muy poco desarrolladas el transporte aéreo era muy importante y no se hacían inversiones por parte de los gobiernos y había planes de sacar la gestión de los aeropuertos y su desarrollo de lo que eran los ministerios de transporte y en algunos casos de los ministerios de defensa todavía entonces bueno Manuel Ovejón que deja de ser presidente de Aena en el año 96 ya crea una sociedad que es lo que era el embrión de lo que hoy es Aena Internacional pero todavía no en su etapa no se empezó a internacionalizar Aena fue poco después en el año 98 que entramos en Cartagena de Indias y en Barranquilla fue unas concesiones del gobierno colombiano de 20 años había que hacer una serie de inversiones y allí entramos ya dos aeropuertos que en aquel momento eran aeropuertos pequeños aeropuertos pues que podíamos comparar hoy día lo que son aquí pues aeropuertos del tipo de Vigo Coruña es decir aeropuertos de ese orden de magnitud para que nos hagamos una idea pero bueno esa fue la primera experiencia y entramos con socios colombianos con un 40% de participación en el capital y ya posteriormente bueno pues aquello viene la apertura al sector privado de los aeropuertos mexicanos y eso y ahí es donde ya Paco es presidente ministro Rafael Arias Salgado y bueno pues se considera que AENA tiene que salir fuera que es importante y si soy sincero y recuerdo una reunión de directivos que atendió el ministro no sé si Paco se acordará unos pocos días antes de presentar la oferta en México que finalmente ganamos donde Rafael Arias Salgado decía que AENA era un gran operador teníamos no sé en este momento tenemos 46 aeropuertos teníamos algunos menos entonces y que era muy importante que desde España se viera que era un gran operador que podía ser un campeón nacional con presencia internacional para bueno disminuir todas estas visiones que había y que en algunas veces todavía siguen existiendo de que AENA lo que había que hacer era desintegrarlo en sociedades pequeñitas que atendieran pues regiones o ciudades o en nuestro caso autonomías entonces bueno yo recuerdo aquella aquella palabras de Arias Salgado dijo hay que ganar hay que ganar México es decir tenemos que demostrar que somos una empresa muy grande en España y que podemos internacionalizarnos y organizamos un consorcio con una empresa mexicana nosotros y dos empresas españolas que era en aquel momento Dragados y Unión Fenosa y bueno yo era consejero delegado de AENA Internacional yo había dejado ya el área de navegación aérea cuando estuve en Eurocontrol había estado en navegación aérea y y bueno y preparamos la oferta y bueno yo no me acuerdo de no haberle dicho a mi presidente cuál era la oferta que ya había puesto lo que sí recuerdo es que había una confianza total en nosotros en AENA y recuerdo a los consejeros delegados de Dragados y de Unión Fenosa decir lo que la oferta que considera AENA que hay que poner el numerito porque era un número cuánto considerabas que que pagabas al gobierno por el por la concesión aquella y bueno me fui para México y y ganamos ganamos el grupo de 12 aeropuertos que están en el Pacífico y que hoy día tienen 50 millones de pasajeros hoy día es un es pues Guadalajara Tijuana Los Cabos todo ese grupo es una sociedad que cotiza en bolsa en la bolsa de Nueva York nosotros tenemos con nuestros socios Dragados Fenosa ya no están estamos nosotros con con los mexicanos y tenemos una participación y el resto cotiza en bolsa y yo diría que hoy es el principal grupo de aeropuertos latinoamericano después de 20 años en el mismo año en el año 2000 que empezamos en México nos presentamos a otro concurso en Cali nos presentamos a otro concurso en Cali con y ganamos con una empresa colombiana que es Corporación Financiera Colombiana del grupo Sarmiento y desde entonces estamos allí con el 50% 50% ellos 50% nosotros y esas fueron las primeras las primeras experiencias y México significó significó bueno y no fue fácil en aquellos tiempos había una confianza enorme por parte de Paco había una confianza enorme por parte del ministro había una visión de que de que teníamos que que podíamos jugar en esa primera liga pero no todo el mundo opinaba lo mismo y bueno yo me acuerdo cuando vine claro cuando ganas una cosa es porque has puesto el número mayor de todos los demás eso suele pasar y lo que es difícil es acertar y pagar 50 céntimos más que el siguiente y el director financiero de aquel momento cuando volvimos a Madrid pues no sé qué esa oferta bueno lamentablemente yo en general la gente no ve los resultados de estos negocios que no se ven al día siguiente se suelen ver yo he tenido la suerte de seguir en Aena y de tener la posibilidad de ver los números y la inversión en México ha sido una inversión extraordinaria es un país que ha crecido muchísimo ya en aquel momento sabíamos que el transporte aéreo era muy importante para México porque las distancias son muy largas y el transporte por carretera pues era y por lo tanto pues hoy es una una operación de éxito y esas fueron las andaduras de iniciales de Aena Colombia nos ha ido muy bien también porque Colombia como país se ha desarrollado también en aquello durante muchos años también el movimiento por carretera era muy complicado y por lo tanto pues el movimiento por aire era muy importante después el país se ha desarrollado y por lo tanto los aeropuertos han crecido y en Barranquilla ya no estamos porque la concesión se acabó pero estamos todavía en Cali en Cartagena de Indias después de después de más de 20 años casi 25 años con una operación también buena y luego después pues ya esos principios donde se quería probablemente en aras a apoyar la visión de un gran operador en red que eran los Aena como operador de la red y bueno decir bueno es que Aena opera no solamente aeropuertos en Canarias o en Cataluña o en Madrid sino que opera también aeropuertos en México en Colombia y por lo tanto bueno pues es es una gran empresa de infraestructuras luego ya también pues bueno la evolución corporativa de Aena ha hecho que también haya objetivos en sí mismo corporativos objetivos de internacionalización como como la mayoría de las grandes de las grandes empresas Aena es el mayor operador aeropuertorio del mundo por número de pasajeros no tanto por aeropuertos porque hay organizaciones que tienen muchos aeropuertos pequeñitos pero por número de pasajeros somos el mayor operador aeropuertorio del mundo nos autofinanciamos tenemos una estructura además ahora somos cotizados en bolsa por lo tanto pues tiene todo el sentido del mundo que crezcamos porque los grandes operadores internacionales están creciendo por lo tanto la industria de alguna forma se está consolidando es decir están viendo grandes operadores globales nuestros nuestros principales competidores como operadores pues son aeropuertos de París que tienen una estructura parecida a la nuestra 51% público 49% privado el grupo Fraport que es el con cabecera en el aeropuerto de Frankfurt que también es un gran operador operador internacional con estructura 51% público 49% privado y ellos se están expandiendo por lo tanto pues AENA tiene vocación de seguir de seguir creciendo y los diferentes gobiernos y ahora también nuestros accionistas privados apoyan esta internacionalización el siguiente salto importante lo dimos en el año 2009 aproximadamente que compramos junto con otra empresa española con Avertis compramos un grupo de aeropuertos que el principal aeropuerto es el aeropuerto de Luton en el Reino Unido en el área de Londres compramos inicialmente una participación pequeña y cuando Avertis decidió dejar los aeropuertos y orientarse más a las telecomunicaciones y a las autopistas AENA adquirió el 51% fue la primera operación donde AENA ya tenía el control es decir pasábamos a tener bueno una participación equilibrada con socios a pasar a tener el control y eso significa pues bueno tener unas responsabilidades mayores y además consolidar en nuestras cuentas una vez que tienes el 51% en nuestras cuentas se consolida el 100% de la operación y ese fue el primer salto ya considerábamos que ya no era ir en grupo que es bueno tener socios pero que nosotros sabemos de operación de aeropuertos y queríamos liderar no queríamos tener que estar explicando todos los días a nuestros socios todas las decisiones para bueno pues que para poder hacer cualquier cosa entonces queremos tener socios luego podemos hablar de ello porque es bueno a líneas pero nosotros sabemos de operar aeropuertos que tenemos unos sistemas unos procedimientos unos equipos de informática y unos programas que usamos en España generamos sinergias sabiendo hacer las cosas de determinada forma operando grupos de aeropuertos y por lo tanto a partir del 2010 decidimos del 2012 mejor dicho que queríamos tener control de aquellos aeropuertos donde vamos entonces en Luton como digo del 10 pasamos al 51% y actualmente estamos con un fondo un fondo de infraestructuras australiano que es nuestro socio y que bueno pues pone una componente financiera que es positiva y que da valor pero los industriales somos nosotros y ya posteriormente hemos entrado en Brasil hemos entrado en Brasil en dos momentos en el año 2019 que en el proceso también de privatización de los aeropuertos brasileños pues ganamos una concesión por 30 años con cabecera seis aeropuertos con cabecera en Recife con cabecera en Recife llevamos bueno entramos justo unos días antes de declararse la pandemia pero bueno hemos salido hemos salido adelante el tráfico también Brasil es un país con unas distancias enormes donde el transporte aéreo se ha recuperado antes que en otros países por la necesidad de volar que tienen los pasajeros y ahí hemos entrado con el 100% es decir que AENA tiene el 100% de una sociedad desde el año 2019 con seis aeropuertos y posteriormente el año pasado en agosto ganamos otro concurso para operar otros 11 aeropuertos operar y desarrollar por 30 años ahí el principal aeropuerto es con Goñas en Sao Paulo que es el segundo aeropuerto de Brasil y ya pues como digo probablemente pues en un futuro pues tendremos algún socio pero hemos dado el paso de presentar oferta licitar y arrancar la sociedad solos con el 100% de la compañía en este momento por lo tanto en España tenemos 46 aeropuertos y dentro de unos días empezaremos a operar los nuevos de Brasil pues ya hemos firmado el contrato y tendremos 34 aeropuertos fuera de España es decir tenemos 34 aeropuertos de España y 46 perdón 46 dentro 34 fuera en número en número de pasajeros el año pasado para que os hagáis una idea se operaron como 100 millones de pasajeros en aeropuertos fuera de España ya son 100 millones frente a 240 dentro de España en términos de ingresos el año pasado generamos fuera de España casi 500 millones de euros y en términos de vida o sea de flujo operativo como 180 millones bueno eso significa solamente un 9% de la vida generado en total en la compañía pero son 180 millones de euros que no es que no es una cantidad pequeña la que ya nos reporta en términos ya de margen operativo la actividad internacional y bueno esa es la historia de 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 AENA como digo bueno la hemos ido haciendo bueno paso a paso nosotros vamos a los proyectos a quedarnos por lo tanto lo miramos mucho somos una empresa que seguimos siendo 51% pública por lo tanto los aspectos reputacionales son especialmente relevantes para nosotros con lo cual miramos mucho los riesgos inherentes a una operación miramos mucho los países y el marco regulatorio porque generalmente los aeropuertos tienen una parte regulada y por lo tanto hay un regulador en materia aeronáutica etcétera porque bueno nunca nos hemos ido de ningún país afortunadamente nos han ido bien todas las operaciones pero si tuviéramos que irnos de un país pues bueno como empresa 51% pública pues bueno romper un contrato incumplir un contrato pues para nosotros tendría una gravedad importante con lo cual bueno pues no crecemos probablemente a la velocidad que puedan crecer otros porque queremos dar pasos sólidos que de momento pues nos ha salido así y tampoco tenemos una necesidad de crecer por crecer es decir que tenemos ya pues como digo 46 aeropuertos aquí 34 fuera y por lo tanto pues bueno seguiremos creciendo ahora estamos muy volcados en la segunda operación de Brasil tenemos que tomar el control de estos aeropuertos tenemos que hacer una transformación en el aeropuerto Congoñas tremenda es decir tenemos que invertir pues como mil millones de euros en los cinco años primeros en el aeropuerto Congoñas un aeropuerto para que os hagáis una idea de tamaño por número de pasajeros del orden de Palma de Mallorca son 24 o 25 millones de pasajeros es un aeropuerto doméstico 100% con una aviación corporativa para que os hagáis una idea la aviación de negocios que hay en el aeropuerto Congoñas requiere hay una reserva de ocho operaciones a la hora es decir bueno eso no lo hay en Barajas ni mucho menos ocho operaciones a la hora de aviación corporativa y tenemos que hacer una transformación del aeropuerto en cinco años con lo cual bueno pues es una es un reto desde el punto de vista de ingeniería porque iba a decir aeronáutica pero bueno aquí debe haber también algún caminero y de otras profesiones que por supuesto pues participan en el desarrollo del aeropuerto porque hay que ir moviendo instalaciones para poder construir nuevas instalaciones y luego volver a reposicionar hangares etcétera y bueno esta es la la presentación de lo que de lo que es AENA al día de hoy en tema internacional muy bien perfectamente don Javier ha sido una lección perfecta y que AENA siga ganando las licitaciones ¿eh? yo te querría preguntar ¿qué pasó con el aeropuerto de Lima? Yo sé lo que pasó desde nuestro lado ¿no? desde el otro lado no sé lo que pasó nosotros habíamos ganado nosotros presentamos presentamos oferta además habíamos ganado el grupo de México como decía antes Dragados Unión Fenosa y nosotros con un mexicano y ganamos eso a final del 99 y en el 2000 estaba Lima y entonces nos presentamos a Lima el mismo consorcio solamente que con una empresa de ingeniería peruana una empresa de ingeniería que sigue existiendo una empresa buena que había en Lima y bueno coincidió no sé si se acordáis todos aquellos aquel momento del presidente Fujimori que al final salió del país no había presidente de gobierno allí cuando salía él cuando salía alguien a explicar cómo iba el país era el embajador de Estados Unidos no salía nadie en fin un momento un momento muy complicado y yo recuerdo que entonces no había vuelo directo Madrid-Lima y y y y hacía escala en Bogotá y cuando llamé a Bogotá llamé a la persona que teníamos allí que era delegado de Dragados ¿no? que tenía ellos si tenían oficina nosotros no teníamos oficina y yo iba a la apertura económica se había presentado la oferta técnica y y iba a la apertura económica que se hacía el día siguiente y cuando llega a Bogotá hacemos escala allí y tal y oye que ya bueno ya estoy en Bogotá que tal y se dice pues acaban de publicar nos han descalificado a todos menos a uno y entonces cuando nos descalificaron a nosotros nos descalificaron a los franceses a los de aeropuertos de París creo que éramos cuatro entonces descalificaron a tres en la técnica y para la económica ya solo quedó una con lo cual ¿qué pasó? bueno y la descalificación fue porque consideraban que nuestro plan de ejecución de la segunda pista no era realista estoy hablando del año 2000 2000 y había que y había que hacer la pista para el año 2011 me parece que era Dragados acababa de hacer las dos pistas de Barajas las dos pistas paralelas de Barajas que se habían hecho en el que se habían abierto en el en el 2000 en el 2006 las había hecho no perdón había hecho la primera la de la primera que se había hecho en el 98 exacto y bueno y Dragados claramente tenía una experiencia aeroportuaria pues enorme fue dentro y fuera de España y entonces dijeron que no era realista nuestro programa para hacer una segunda pista en los 11 años siguientes ¿no? bueno la pista no se ha hecho todavía o se ha hecho no se cuantos se ha inaugurado el otro día bueno en el año 2000 2020 2022 ¿no? 2022 se ha inaugurado 23 no 23 o sea se ha inaugurado 23 años después ¿no? nuestro programa no era realista para haberla hecho antes de los 11 bueno yo creo que que esas esos esos eh eh cosas pasan cada vez yo creo que pasan menos pasan menos pasan menos pero pero pasan ¿no? entonces bueno a los de aves se lo llevó Alemania Frankfurt por eso te he hecho la pregunta eh no por otro dato o sea no era una pregunta malintencionada era sencillamente porque como has comentado antes el aeropuerto el Frankfurt por eso te lo he hecho por eso te lo he hecho sí respecto a lo que decía bien que es apacidad ¿no? que es un que dragado se ha dirigido posiblemente a la pista más baja del mundo de 4.000 4.000 4.000 4.000 sí se había hecho la exacto y la había hecho en año y medio sí en año y medio se había hecho esa pista no bueno pero de capacidad para que estuviera la otra no tiene ningún sentido creo que estábamos hablando es decir se ha inaugurado hace un mes está claro no pero lo he hecho por eso porque me llamaba la atención efectivamente habiendo tenido lo de México etcétera etcétera eso lo salía yo además también gente de dragados que conoce y al nombrar tú lo de lo de Frankfurt por eso te lo puse sí 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 bueno vamos a continuar poco y vamos a presentar ahora ya la ha presentado doña Inmaculada Gutiérrez que es la directora internacional de Renfe así que Inmaculada adelante pues muchas gracias yo quiero pedir perdón por dos cosas lo primero porque no está aquí con todos ustedes con todos vosotros José Luis Cachafeiro porque le ha surgido una un tema personal y sin duda bueno con la experiencia que él tiene en el sector ferroviario pues lo habréis disfrutado mucho más y lo segundo es porque yo soy economista no soy ingeniero o sea que me siento y además entre 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 señores que saben del sector ferroviario muchísimo más que yo pero vamos será un placer compartir con todos vosotros algunas reflexiones sobre lo que está pasando en internacionalización en el sector ferroviario todo esto es mucho más reciente para Renfe que la internacionalización Diana que debo decir que para nosotros es siempre una fuente de inspiración como lo han hecho a que nos dedicamos a cosas bien diferentes nosotros somos operador no no gestionamos puramente propiamente dicho la infraestructura ahora me referiré a ello y también porque el ADN ferroviario nos guste o no es menos internacional de partida que el aéreo un volumen mucho mayor de las operaciones aéreas reside ya en el internacional y eso se nota da otro tipo de mentalidad no es que no haya operaciones transfronterizas en lo ferroviario lo hay pero ha sido un sector marcadamente los sistemas ferroviarios han sido sectores marcadamente nacionales y eso yo creo que marca mucho de hecho Jaramayn que es el proyecto ferroviario internacional por excelencia no solo de Renfe sino del sector español pues no tiene tanta historia estamos hablando de menos de 15 años de historia y operar operar hemos empezado a operar en 2021 en pruebas y el año el año pasado ya en digamos full function entonces todo es mucho más reciente todo es mucho más novedoso pero dentro de eso vivimos ahora un momento dulce en el ferroviario para la internacionalización por varios motivos algunos de ellos fortuitos pero otros otros no otros como es la liberalización del sector se vienen labrando en la regulación a fuego nos han ido imponiendo la liberalización del sector en algunos casos como el español de manera más traumática que en otros como el francés y eso abre oportunidades yo recuerdo como decían por aquí yo efectivamente trabajé en competencia en la CNC cuando llegué a Renfe yo me uní a Renfe hace menos de tres años me dijeron ya no te voy a hacer tanta gracia esto de la competencia no en internacional vivimos de la apertura de otros mercados si nos estuvieran abriendo otros mercados en terceros países no podríamos ir ahí a las licitaciones y a las oportunidades y esto es algo que ha venido para quedarse y lo tenemos aquí en casa tenemos a dos operadores compitiendo con nosotros en alta velocidad como son Wigo y Irio entonces Renfe se encuentra con que surgen oportunidades fuera y al mismo tiempo tiene que reaccionar a que le estén comiendo porque por mucho que haya un efecto de creación de mercado están comiendo cuota de mercado y robando viajeros a Renfe pues hay que compensar diversificar riesgos diversificar cuenta de resultados y ahí estamos se une además de esto que digo el factor liberalización todo esto está en las en las slides de esta presentación se lo cuento aquí y luego vamos a slides concretas una marcada tendencia a los proyectos ferroviarios ahora por un tema de sostenibilidad habrán visto en prensa de nuevo siempre radicales a nuestros compañeros franceses prohibiendo determinado bueno no exactamente prohibiendo pero bueno favoreciendo con discriminación positiva al ferrocarril frente a los vuelos nacionales de determinado radio algo que seguro nos daría para un debate muy largo si nos ponemos aquí a esto de prohibir modos de transporte en fin mejor compitamos y los viajeros o pasajeros que se beneficien de ello pero bueno esto sin duda es un tema controvertido pero estamos viviendo también desde la comisión europea financiación de muchos proyectos y en Estados Unidos los planes de infraestructuras también aunque no tanto como a la carretera pero están favoreciendo al ferrocarril cosa que en ese país es bastante peculiar porque normalmente o mueven mercancías pero de los viajeros por ferrocarril normalmente en Estados Unidos no se han acordado no sé si me está diciendo que ya se me acaba el tiempo esto de esto es suficiente muy bien eso es un liberataque en toda regla al margen de los temas de sostenibilidad los temas de sostenibilidad y también los fondos de recuperación del COVID han ido a mucho proyecto ferroviario también en Europa en Estados Unidos y lo estamos viendo en otros países también financiados por entidades multilaterales en países como África que hace unos años no hubieran pensado en el desarrollo del ferrocarril aparte del fenómeno Oriente Medio al que me referiré luego porque ahí ya estamos posicionados y queremos seguir creciendo entonces oportunidades en definitiva oportunidades y como decía pues Renfe con necesidad de expandir su negocio diversificarlo y compensar lo que está pasando en mercado nacional entonces hay por ahí una slide que sí que me gustaría poner una diapositiva que es la 9 que es una especie de análisis DAFO de estos de los que hacemos bueno no son los economistas los hace todo el mundo sobre debilidades fortalezas amenazas y oportunidades porque yo creo que nos ilustra un DAFO pues nos ilustra bien para para ver que como estamos posicionados para internacionalizarnos somos un país periférico y donde además no solo somos periféricos en el contexto europeo sino muchísimas gracias sino que nuestros vecinos franceses y hablemos claro no tienen muchas ganas de que nos interconectemos lo del corredor mediterráneo pues es una bueno una cuestión a analizar sociológica y psicológicamente y lo mismo pasa con el Atlántico y aparte es que le da igual lo que diga la Comisión Europea porque teníamos el plan de redes para 2030 cerrar estos corredores no es igual sale el presidente de la república y te dice que nos vamos a 2040 2050 o ya veremos entonces nos aísla esto nos aísla y por supuesto esto es algo intencionado llamémosle que tiene mucho que ver con nuestros puertos y aeropuertos porque si nuestro ferrocarril se conectara con mayor con mayor facilidad veríamos también que pasa con puertos y aeropuertos franceses y los movimientos en general entonces esto bueno esto es un hecho nos faltan conexiones internacionales esto es importante porque nos cuesta salir por lo que sería nuestra salida natural Francia nos obliga a saltar a proyectos más lejos esto es un factor a tener en cuenta la otra cuestión es que vamos retrasados en la internacionalización en lo que a Renfe respecta y esto es así es en SEF o DBE nuestros principales competidores en Europa se internacionalizaron hace muchísimo tiempo y cuando vemos las cifras tanto de personal fuera como del porcentaje de volumen de negocio que hacen fuera pues es otra dimensión tienen filiales enteras dedicados al negocio en otros países como es arriba en el caso de los alemanes nosotros no estamos ahí y además otra 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 característica nuestra es que no estamos no tenemos una cartera de producto tan amplia Renfe es eminentemente un operador vale tenemos fabricación y mantenimiento también pero el regulador lo quizás sí en 2005 nos separaron de la infraestructura no somos un gestor de infraestructuras en nuestra casa en España somos un operador tampoco tenemos una gran división de ingeniería como tienen los franceses con Sistra sí es cierto que tenemos a INECO en la que participamos y colaboramos y sí es cierto que vamos muy acompañados de un sector nacional que se ha desarrollado mucho porque y ahí entramos en las fortalezas tenemos mucha experiencia toda esa inversión que se ha hecho en España en infraestructura ferroviaria nos ha valido no solo a los públicos sino también al sector privado para ser un referente a nivel internacional como se decía antes tanto en la construcción de la infraestructura como en la operación son 80 años de Renfe son bueno ya 30 años de alta velocidad los que hemos prácticamente cumplido y eso la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo y además con unos índices de calidad y fiabilidad que si no nos los conseguimos cargar ahora con tanta obra desacompasada de la operación pues seguirán llevándonos a tener una marca reconocida en todo el mundo que la tenemos yo siempre les digo a mis jefes lo difícil es ejecutar porque vender en mi caso en mi posición es relativamente fácil relativamente solo nos llaman claro aquí lo difícil es diseñar bien el proyecto pero nos llaman recibimos llamadas de otros países diciendo queremos a Renfe lo cual yo creo que es todo un orgullo y tenemos otra cosa además de esa experiencia ese reconocimiento de marcas que somos como nos gusta decir agnósticos desde el punto de vista del material rodante trabajamos con todos menos con los chinos es así no trabajamos con CRRC ni fabricantes parecidos pero en España desde desde un principio se ha trabajado con Alston por supuesto Talgo Calg también tenemos Alston Stadler Siemens Named estamos acostumbrados a trabajar con todos los operadores y añadiré tecnología japonesa también porque eso es lo que nos ha dado el proyecto en Texas al que luego me referiré brevemente entonces bueno la amenaza es que nos pilla en mal momento todo esto porque ahora estamos más débiles se ha pasado un COVID por encima y tenemos comiéndonos o intentando comernos la cuenta de resultados a los competidores franceses e italianos aquí pero hay que salir no hay otra y hay que aprovechar esas oportunidades de las que hablábamos antes y para salir no vamos a poder ir solos normalmente a los proyectos ahora me referiré a qué tipo de proyectos hacemos pero precisamente porque nos separaron del gestor de infraestructura el cliente normalmente fuera busca soluciones integrales ¿no? o o necesita juntar las diferentes piezas y nosotros somos un operador con mucha experiencia con una gran marca como decía pero somos operador entonces eso muchas veces nos obliga a ir a los proyectos en consorcio ¿no? a ser posible con Adip pero Adip no tiene ahora mismo vocación de negocio fuera lo cual bueno pues tenemos que ir buscando soluciones dependiendo del proyecto en Haramay por ejemplo si se fue conjuntamente ahora nos referiremos a ellos entonces ¿qué tipo de proyectos hacemos? se habla de la operación nosotros operamos fuera y nos gusta operar porque eso es lo que somos operadores pero también hacemos mucha asistencia técnica asistencia técnica en fase de diseño es bueno entrar en los proyectos pronto y eso seguro que los ingenieros lo explican muchísimo mejor que yo porque cuando estamos en la fase de diseño podemos ayudar en el diseño de la infraestructura y de cómo va a ser la operativa de manera que luego esa operativa sea mucho más eficiente desde el punto de vista costes hay veces que nos encontramos con proyectos que ya están diseñados y han puesto el taller en un cul de sac que luego operar eso pues va a ser un dolor de muelas entonces es bueno entrar en la fase de diseño para poder planificar ya todo lo que es un sistema ferroviario de la manera más eficiente posible entonces hacemos asistencias técnicas pero también vamos a operación y todo lo que hay en el intermedio también vamos en algunos casos a oportunidades que son de operador temprano de esa puesta puesta en marcha del sistema ese es el tipo de cosas que hacemos y hay veces que licitamos y hay veces que son procedimientos de adjudicación directa y como digo muchas veces vamos en consorcio y nos gusta porque somos operador público ser efecto arrastre del sector español si podemos ir con español vamos a ir con español fuera porque de eso se trata ¿no? de internacionalizar internacionalizar y apoyarnos además en la fortaleza que tienen muchas de nuestras compañías de infra o ingenierías fuera que también están ya internacionalizadas y la gracia como decía Javier está en el numerito pero además poner el numerito hacer un planteamiento de los recursos que necesitas y de cómo vas a acometer el proyecto que esté ajustado al numerito porque aquí las dificultades están en que luego hay que ejecutarlo y efectivamente si no has hecho una buena planificación de la oferta de los recursos que necesitabas pues te puedes cargar la cuenta de resultados y otra cosa que tenemos muy clara en Renfe es que no vamos a perder dinero fuera porque el dinero de los españoles nos gusta que se gaste en España y salir fuera que la mentalidad de empresa pública pesa mucho en la selección de proyectos y en cómo ejecutamos somos una empresa conservadora saliendo al exterior por ese carácter de empresa de empresa pública entonces es que estoy yendo para atrás así no así no avanzamos brevemente ¿dónde estamos? con estos planteamientos que digo el primer proyecto el emblemático en el que bueno es una cuestión de estado fue Jaramain a partir de ahí se han ido desarrollando otros Jaramain probablemente mucha gente en la sala lo conoce bien consorcio de 12 empresas españolas donde están las está INECO está DIF está Renfe y hay privados cada uno con sus alcances ha habido que ejecutar la infraestructura ahora estamos en fase de operación y es siempre se comenta es un consorcio complicado claro cuando hay 12 componentes y hay que hacer interfaces de los diferentes alcances eso complicado sí o sí y además cuando se salió fuera este proyecto yo creo que tampoco se tenía la experiencia desde luego por parte del sector público hay que ser humilde reconociéndolo de cómo contractualizar una relación tan sumamente compleja y a un periodo tan largo que es lo que tiene esto del ferrocarril que los periodos de maduración son tremendamente largos y es difícil establecer el numerito bien con un cliente además más complejo pero yo ahora que he llegado allí he visitado he montado en los trenes y he visto la operativa la verdad es que es un orgullo es un orgullo verlo la infraestructura es espectacular las estaciones el que el cliente las estaciones el diseño de las estaciones estaba hecho cuando España gana el consorcio lo que se hizo fue después la construcción o sea nosotros hemos recepcionado las estaciones que ahora gestiona son unas estaciones aparte los cristales de Swarovski están totalmente sobredimensionadas para el tamaño actual de lo que el proyecto puede llevar lo cual genera pues una serie de costes que bueno a lo mejor serían repensables pero bueno ya están ahí el periodo de pruebas acabó se está en operación los datos que da esa presentación están desactualizados desde que se empezó el periodo de pruebas el 1 el 1 de abril de 2021 ahora hemos movido ya 7 millones de pasajeros ahora mismo se está moviendo ya más gente en el Medina la Meca que en el Madrid Barcelona la mayor línea de alta velocidad para Renfe movimiento de viajeros en este momento ya no está en España lo cual es un cambio de mentalidad importante para nosotros y esto ahora en Ramadán se han batido todos los récords ha sido final de marzo principios de abril ahí se han movido 900.000 viajeros en prácticamente dos semanas largas con días de 115 servicios y apertura de estación 24 horas algunos de los días porque el movimiento de viajeros lo requería eso ha sido un verdadero esfuerzo para todos para para los mantenedores talgo como mantenedor de material rodante para nosotros allí tenemos por dar algunas ideas 35 expatriados ahora mismo y contratados 700 y picos locales porque en estos procesos al final por mucho que se trata de una transferencia de conocimiento de Renfe pero tienes que apoyarte por supuesto en lo local y hay personas los maquinistas hay formadores españoles pero son son locales el personal de intervención es local y uno de los grandes retos ahora mismo es es un servicio con muchas puntas y valles lo dan las ciudades sagradas que conectamos el dimensionamiento de la de la plantilla de manera que esos picos y valles sean económicamente eficientes o sea el cliente por el cliente querría que tuviéramos allí personal continuamente sobredimensionado para atender a los picos pero bueno hablando de gestión una de las grandes retos ahora mismo es ver cómo gestionamos eso de una manera flexible porque hay mucha estacionalidad en el servicio después de Haramain surgió una oportunidad antes de que yo llegara a la empresa que es la alta velocidad a las Houston un corredor que tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista técnico y de la demanda aquí lo que nos pasa es que se montó un consorcio privado Estados Unidos consideran que todo tiene que ser privado es difícil que estos proyectos de infraestructuras salgan a pulmón con financiación privada y además venían los japoneses a aportar la tecnología la tecnología sin cansen nosotros ahí somos digamos estamos desde la fase de diseño ayudando en el diseño con esa labor de asistencia técnica que os decía y estaremos llamados si esto se construye algún día a ser el operador porque los japoneses no operan fuera esto que hacen los españoles los japoneses no lo hacen tienen allá sus tecnólogos tienen a Itachi también de mantenedor pero nosotros seríamos el operador y nos hemos convertido como en el traductor vital del grupo sin cansen del consorcio sin cansen fuera lo cual nos puede abrir otras oportunidades en otros sitios hemos conseguido después de estos años de estar en fase de diseño no operando todavía porque como os digo la construcción no se ha iniciado y no se ha iniciado por falta de financiación porque los fondos privados que han juntado no son suficientes pero en esa fase de diseño hemos emparejado bien con los japoneses y es por algo que quiero resaltar aquí que yo creo que tiene mucho que ver con la clase de ingenieros españoles que están muy capacitados muy buenos técnicamente pero además no solo eso sino que son fuera muy flexibles saben responder muy bien a las necesidades del cliente adaptarse a grupos multiculturales multiraciales es una característica que aprecian mucho en el exterior de los ingenieros y en general de los profesionales españoles entonces bueno este proyecto lo tenemos ahora un poco hay un grupo allí de expatriados de Renfe está trabajando en ello pero debería ir más avanzado de lo que va estamos en México en la operación sombra del tren maya que circunvalará el Yucatán un proyecto muy impulsado por el presidente donde estamos en consorcio con Dev Engineering y NECO y estamos llamados si todo va bien a ser el operador temprano y luego lo quiere operar el ejército ya veremos qué pasa pero esa transferencia de conocimiento se la estamos haciendo ahora mismo trabajamos con Fonatur y Serena tenemos allí también un equipo de gente de Renfe trabajando somos también igual sale más adelante operador sombra la misma historia acompañamos en la construcción del proyecto en Raíl Báltica que es el gran proyecto de alta velocidad que conecta la zona del Báltico eso enlaza con otro proyecto que os contaré que os contaré también porque todo esto estamos hablando de crecimiento orgánico de operaciones en las que vamos a concursos o presentamos ofertas hay otras maneras de crecer que es el crecimiento inorgánico adquiriendo empresas en el exterior que también hemos hecho ya algún guiño luego os lo cuento cuando llegue la slide Francia es nuestro caballo de batalla como os lo contaba antes cooperábamos no sé si en amor y buena compañía en el seno del Elipsos soy consejera de esa empresa los franceses una vez que pusieron el pie en España rompieron la cooperación del Elipsos yo creo que eso estaba cantado que lo iban a hacer honestamente y eso nos ha forzado en un trabajo que ha hecho espectacular yo creo la compañía Renfe Viajeros en concreto ha conseguido el certificado de seguridad en Francia para operar hasta Lyon y Marsella con la serie 100 que ya estaba homologada para hacerlo si no no hubiéramos podido hacerlo tan rápido el plan es llegar a Francia con el 106 de Talgo con el Talgo Abril tan pronto nos lo den y lo consigamos homologar en España pero bueno ese es otro capítulo y a Francia empezamos ya esperamos empezar los servicios comerciales en julio yo creo que eso va a ser otro granito para la compañía y probablemente después venga lo propio con Portugal donde de momento seguimos cooperando con bollos aunque determinadas circulaciones sur expreso y lusitania a raíz del COVID han quedado interrumpidas ese bueno veremos de lo más difícil que en Francia es complicado pero bueno ahí estamos con empresa abierta en Lyon y mandaremos estamos mandando ya equipos despatriados maquinistas habilitados ya estamos en Francia es oficial y luego esta ha sido la gran aventura de la compañía este es un proyecto que cuando yo llegué en pleno COVID a Renfe vimos oportunidades de comprar pequeñas empresas que con la liberalización habían surgido y no aguantaban porque no tenían pulmón el COVID y este es un caso que nos pareció especialmente estratégico es una empresa era una empresa familiar operador nació internacional opera en República Checa Eslovaquia y Polonia y tiene licencia para operar en Alemania entonces nos parecía estratégico entrar en el capital de una empresa así porque nos posicionaba en Centro Europa saltábamos el muro francés un territorio donde además la alta velocidad que estamos posicionados como os he dicho en la operación sombra en raíz báltica está llamada hacer ahora un corredor vertical y bueno y unir las capitales del grupo del grupo de vicegrado entonces estar allí posicionados nos vale para tener un piento a esa expansión este operador tiene tanto OSP tanto líneas de servicio público como open access líneas en libre mercado en competencia y ahí estamos adquirimos un 50% precisamente para no consolidar para no hacerlo del perímetro de empresa pública porque bueno resta bastante flexibilidad a la hora de hacer cosas por ahí fuera y ahí estamos aprendiendo a convivir con nuestros amigos checos creo que la está la cooperación está siendo bastante fructuosa y nos estamos presentando juntos a licitaciones en Europa en concreto tras fronterizos en Alemania Francia y alguna licitación también en Francia donde estamos presentándonos a servicios públicos lo que os contaba de raíz báltica tenemos algunas cosas más por ahí reducidas pero bueno como veis he tratado de hacer una visión rápida somos operadores queremos ir fuera si podemos gestionando infraestructura también para lo cual necesitamos aliados y es verdad que hemos empezado tarde pero nos tenemos que mover rápido porque no nos deja otra el mercado eso es un poco el resumen muy bien muchas gracias Inmaculada bueno hemos visto perfectamente la diferencia que hay entre una gestión total de una infraestructura o de un tema de transportes general a lo que es un operador evidentemente Renfe como bien ha dicho Inmaculada ha intentado salir al extranjero de manos o de mano tal pero no ha podido ser evidentemente con Adif el único punto ha sido el Alamain efectivamente donde hay muchas otras empresas está claro y donde a 50 años vista que es la con la concesión que se tiene van a tener que luchar mucho con el tema si antes hablaba yo de la dificultad de los idiomas por ejemplo pues evidentemente en toda la zona arábiga el tema de idioma es todavía peor es mucho peor entonces bueno en Europa no se pone de acuerdo la Unión Europea que es uno de los temas pendientes en la interoperabilidad evidentemente que eso daría facilidad a todas las empresas de gestionar los corredores correspondientes y tanto públicas como privadas con respeto a Francia no voy a hablar porque yo siempre digo lo mismo o sea es la barrera porque es la barrera no hay tu día se agarran a que no tienen capacidad de línea en muchos casos no es cierto no voy a decir que es mentira pero no es cierto y bueno pues hay que dejarles evidentemente y están chafando las mercancías españolas y la gestión de viajeros evidentemente también bueno hemos pasado con el S100 en principio gracias a determinadas personas que en un momento determinado dijeron o pasamos o ustedes no pasan a Barcelona y eso lo sabrá en Barcelona no voy a dar nombres son perfectamente conocidos y así fue así fue después de tener los certificados correspondientes del S100 que ya costó o sea que les está costando el tema del certificado de seguridad bastante yo sé que os está costando bastante entonces claro contra eso no se puede luchar es tontería con lo cual habéis hecho muy bien en salir fuera de esa barrera prácticamente infranqueable lo de Chequia yo creo que ha sido una gran operación no una buena una gran operación espero que eso salga perfectamente bien y bueno pues el resto ahí está la main supongo que también con sus más sus dimes diretes sus problemas como tienen todas las gestiones si gestionamos un presupuesto familiar y tiene problema pues ya me contaréis lo que es gestionar esto entonces pues ese es el panorama que hay pero bueno hemos visto las dos diferencias que hay de gestión en un momento determinado unos aeropuertos que es totalmente diferente a la gestión o de operación única de exclusión así que muchas gracias Inmaculada por tu por tu sapiencia y por tus buenas presentaciones que has hecho bueno pues voy a dar al final y por último el paso a José Ángel Tamariz espero también que como director de Europa y de Nuevos Mercados nos dé de Cintra Cintra es una empresa filial como ha dicho mi amigo Paco de Ferrovial y que gestiona todos los aparcamientos o muchos aparcamientos no solo de España sino ¿eh? Aparcamientos Aparcamientos Cintra No vendimos hace yo estuve trabajando mucho en esa división y vendimos la Y la vendiste ah bueno pues la vendieron Tenemos algo pero pero tenían una serie de aparcamientos efectivamente Muy bien pues te doy paso ¿Me dais por favor el mando? Sí, perdón Inmaculada Muy bien pues nada muchas gracias por la invitación encantado de estar aquí yo voy a dar un poco una visión de lo que es el grupo ferrovial ya hemos hablado ya hemos hablado de aeropuertos hemos hablado de ferrocarril ahora vamos a pasar a las autopistas y nosotros sí que tenemos una historia muy muy anterior a todo esto bueno yo creo que Ferrovial como grupo necesita presentación somos un operador global de infraestructuras muy comprometidos con el desarrollo de instituciones sostenibles cotizamos en el IBEX 35 y tenemos los ciencias de sostenibilidad el Dow Jones y el FTSE que son somos número uno en España y en Europa y dentro de grupo ferrovial hay cuatro divisiones una es la constructora ferrovia de construcción la otra es Ferrovia de aeropuertos que opera gestión de aeropuertos parecida a lo que hace AENA tenemos una división de energía y movilidad y tenemos a Cintra Cintra lo que nos hemos centrado siempre es en la gestión de infraestructura del transporte originalmente autopistas y aparcamientos pero ya recientemente nos hemos centrado en autopistas aunque tenemos algún aparcamiento todavía el cambio grande de Ferrovial de ser una constructora a ser una empresa gestora de infraestructuras y concesionaria ocurrió hace muchos años en el año 68 cuando nos adjudicaron la autopista Bilbao de Obia la que va por el norte norte de España a partir de ahí Ferrovial se centró en las concesiones empezó a tener concesiones en Colombia en Chile y en el año 98 se crea Cintra como empresa gestora de esas concesiones en el año 99 tuvimos nuestro gran proyecto que es la 407 ETR que mencionábamos antes que es la Circunvalación de Toronto donde Ferrovial invirtió casi 3 billones de dólares canadienses para quedarse con esa concesión hablando del numerito aquello fue un pequeño cheque que dimos para gestionar esta autopista en 99 años y ahí seguimos a partir de ahí vino nuestro desarrollo en Estados Unidos con nuestros proyectos y en el resto de países estamos en Europa estamos en India recientemente hemos entrado en India adquiriendo una empresa parte de una empresa India que gestiona 26 autopistas en India estamos en Australia en Latinoamérica y en España tenemos todavía activos más o menos gestionamos 22 autopistas con una inversión de 21.700 millones de euros y el 93% de nuestro negocio es internacional viendo un poco el mapa de donde estamos como digo Canadá y Estados Unidos es nuestro principal mercado en Canadá tenemos 3 autopistas en Estados Unidos 8 y de ahí generamos casi el 80% de nuestro negocio pero también tenemos en Europa estamos en España en Portugal en Irlanda en el Reino Unido y en Eslovaquia en Latinoamérica estamos en Colombia vendimos las autopistas que teníamos también en Chile estamos en la India como mencionaba antes y en Australia tenemos dos proyectos más lo que me gustaría también comentar es que esta inversión de infraestructura esta gestión de infraestructuras que llevamos haciendo nosotros históricamente muchos años como digo genera mucho empleo mucha riqueza y esto lo que hicimos fue el año pasado cuantificar ese impacto que tiene nuestras infraestructuras impacto tanto económico como socioeconómico en los países donde operamos ahí lo que hicimos fue ver por una parte cuando haces una inversión en infraestructuras como se crea empleo y como se desarrolla la economía cuando lo construyes pero también cuando lo vas operando a lo largo de muchos años y luego cuál es el impacto socioeconómico porque mejora la movilidad reduce la congestión reduce la accidentabilidad etcétera y lo que hicimos fue poner unos números a estos activos a nuestros 22 activos en el mundo algunos de los cuales llevamos operando 20 y tantos años otros 10 años otros 5 otros acabamos de abrir hemos acumulado toda esa inversión y todos esos años los números que nos salían es que hemos creado 334.000 empleos en todo ese tiempo que hemos aumentado el Producto Interior Bruto de las geografías en las que estamos 61.000 millones de euros en todos ellos de los cuales 2.000 millones sería en España y que el ahorro socioeconómico que ha generado el tener estas autopistas operando en vez de las de las que había antes que no había autopistas o que las hemos ampliado es de 29.000 millones de euros con lo cual aquí vemos un poco el impacto importante que tiene en la riqueza y en el empleo de donde estamos operando el único tema que me gustaría comentar por último y es el tema de la innovación que yo creo que es muy importante porque luego hablaremos si tenemos tiempo de la competitividad de las empresas españolas y por qué hemos llegado aquí y por qué somos tres de las estamos en el top 10 de las internacionales y creo que uno de los grandes factores que ha tenido es la innovación nosotros hablo de Ferrovial pero podría hablar de los demás grupos de infraestructuras de España siempre hemos querido estar un paso adelante de lo que vamos haciendo y mejorar las cosas he puesto he traído tres ejemplos de las muchas cosas que hacemos nosotros en Ferrovial tenemos un departamento de innovación que nos da soporte a todas las divisiones tanto aeropuertos como a construcción como a energía y como a Cintra traigo tres ejemplos de lo que estamos haciendo ahora mismo uno de ellos es el proyecto IBIA Smart Roads esto es muy importante para nosotros porque realmente estas concesiones que llevamos operando como digo en 20 o 30 años esos vehículos que circulaban hace 20 años no son los mismos que circulan hoy en día ni los mismos que van a circular dentro de 20 o 30 años y tenemos que estar preparados y adaptar nuestras infraestructuras para esto hoy en día la mayoría de los vehículos ya son vehículos conectados es decir que ya pueden hablarse entre ellos o hablar con la infraestructura en unos años veremos vehículos autónomos no hay una discusión de cuánto pero llegará serán 20 serán 30 etcétera y lo que tenemos que hacer es dejar preparadas nuestras infraestructuras para ello nosotros ya estamos en las autopistas en la última que hemos abierto en Estados Unidos en Virginia la 66 ya tiene un sistema que permite comunicarse vehículo con la infraestructura y damos información de todo tipo desde si hay accidentes temas meteorológicos etcétera para estar preparados para lo que será el futuro que será la conducción autónoma el otro ejemplo que traigo es el tema del infraverso que utilizamos son entornos inmersivos que esto lo utilizamos en todas las fases de la operación durante la construcción eso lo hace nuestra constructora hoy en día los planos ya no son en 2D ya son en 3D y lo que hacen es replicar el activo el proyecto antes de hacerlo para ver cómo va a funcionar etcétera y luego también en la operación lo que hacemos es recrear cómo va a ser la autopista cómo se va a comportar con diferentes con cambios climatológicos con niebla etcétera para ver cómo va a reaccionar el usuario y eso nos permite diseñar los enlaces las incorporaciones a nuestras managed lanes que son las vías de peaje etcétera que se hace todo a través de la tecnología y de este infraverso y luego por último una cosa que es específicamente de Cintra nosotros nuestras autopistas son de peaje las financiamos a través del peaje y eso ha evolucionado muchísimo con los años originalmente eran los peajes por barrera que tenemos aquí en España por ejemplo cuando operamos en India todavía es así luego pasó a un sistema que aquí en España también está el VAT o el transponder que lee el vehículo según pasa con lo cual entramos en un free flow la autopista de Toronto fue pionera en eso en el año 99 ya operaba con un sistema sin barreras y con gantries con pórticos donde se lee este transponder o bien la matrícula y se factura en las autopistas de Estados Unidos también en Europa todavía estamos un poco más retrasados se implementará y lo siguiente paso es que no haga falta llevar nada en el vehículo ni la matrícula sino que se lleve directamente en el teléfono lo cual hemos desarrollado unas aplicaciones que tenemos una desarrollada en Estados Unidos que ya funciona en las autopistas de allí en las que directamente detecta al vehículo según pasa y factura lo mismo pasa como es una circunvalación en Toronto te calcula la entrada y la salida y te factura la distancia recorrida que es como se paga y tenemos un producto similar en Europa Satellite que ya lo tenemos también funcionando en Portugal como un piloto y que esperamos lanzar en breve yo creo que la innovación es muy importante si queremos ser competitivos y continuar siendo unas empresas líderes en la gestión de infraestructuras y esto es todo quería acabar aquí para dejar algo de tiempo para el debate muy bien muchas gracias José Ángel bueno ya vemos también que efectivamente el tema español dentro de las autopistas dentro del otro modo de transporte el carretero pues visto el aéreo el ferroviario y el carretero faltaría el marítimo evidentemente con puertos y demás pero bueno estamos viendo que efectivamente los operadores y las gestiones que se hacen a lo largo del mundo por parte de muchas empresas españolas pues son francamente buenas eficientes y desde luego dan un gran resultado y un buen resultado no nos olvidemos del metro el metro está gestionándose a lo largo de todo el mundo no solo aquí evidentemente sino a lo largo de todo el mundo en Latinoamérica prácticamente en todos los capitales está el metro español está como prioritario en gestión en mantenimiento en muchos casos como adoctrinamiento del mantenimiento etcétera etcétera o sea que esa es una gran oportunidad que se tuvo y que se ha aprovechado por parte de España lo que dice José Ángel es muy importante es decir dentro de poco tendremos hasta los coches autónomos con lo cual el tema de la innovación el tema de la nueva tecnología va a ser muy importante el que cambiemos todos de chip y estemos al loro como dicen los chavales ahora en ese tema porque los que no cojan ese tema están muertos evidentemente toda aquella empresa que no innove que no haga caso a las nuevas tecnologías serán buenas serán buenas o malas mejores o peores no voy a decir nada al particular pero desde luego el que no coja el toro por los cuernos en ese aspecto va a estar muy perdido como pasó con la calidad en las épocas del 1800 1980 etcétera etcétera finales del 70 y tantos entonces ese es un tema importante a tener muy en cuenta entonces Paco vamos vamos a dar una pregunta para Javier Marín por lo que hemos visto en la exposición tanto Cintra como Renfe están están Cintra están en todas partes pero están yendo bastante hacia el este sin embargo Aina no va hacia el este o no hasta ahora no parece que ir hacia el este y tampoco las compañías aéreas españolas van mucho hacia el este ¿no sería buena una penetración en el este para que las compañías españolas aéreas españolas pueden penetrarse también desarrollando y por lo tanto los aeropuertos como infraestructuras son oportunidades y nosotros lo tenemos en nuestros objetivos nosotros hemos crecido más en Latinoamérica pues por razones obvias hemos crecido en Europa y estamos en Londres como decía antes y con interés en seguir creciendo en un aeropuerto de Luton que son 18 millones de pasajeros que igual en comparación pues es un aeropuerto como el de Málaga es decir es Luton para nosotros es el quinto aeropuerto de la red y nuestra intención es crecer lo que pasa que a ver las facilidades de España en Latinoamérica son obvias culturalmente idioma empresas españolas que están allí ya y que han estado y por lo tanto como decía yo antes los riesgos de una entrada en un país mucho más desconocido desde otro punto de vista pues hay que evaluarlos bien pero claramente desde el punto de vista de mercado es interesante Bueno una pregunta para todos es un poco de que me ha planteado un dapo pues como que tenéis un dapo en la cabeza yo me preguntaría ¿cuáles son las claves para ganar un concurso? ¿cuáles son las posibilidades de los dirigentes españolas y a pesar de todos ¿cuáles son las claves para ganar un concurso en el concurso? Así que empiezo empiezo yo porque bueno las bueno la clave para ganar un proyecto en el exterior es lo primero conocer bien el país y eso se puede viendo porque ya estás allí y tienes una experiencia y eres local y funcionas como nos pasaba originalmente a nosotros en España o nos pasa ahora mismo en Estados Unidos que pero ya lo cintas se puede decir que ya en Texas somos locales ya hemos muchos años o entras en un mercado nuevo que no conoces con lo cual y un poco lo que decía Javier ahora la clave está en buscarte un socio local que te dé ese expertise tú aportas el expertise de industrial y ellos aportan un poco lo que es el tema local conocer la legislación cómo funcionan las cosas etcétera es la clave hay que lo que es muy importante yo creo que las empresas españolas siempre han hecho es la capacidad de adaptarte a estas nuevas culturas y a estos entornos legales nuevos pero lo hemos hecho bien todas las empresas y por eso estamos tan dimensionadas por el mundo y como digo también otra de las claves para ganar y otra de las fuerzas que tenemos es la innovación que aportamos desde el punto de vista técnico por la experiencia que hemos tenido trabajando tanto en España como en otros países y el tema también de la sostenibilidad somos empresas todas muy preocupadas por eso que hoy en día eso puntúa mucho en los concursos esto es un poco las fortalezas que me vienen a la cabeza las debilidades bueno quizá la competencia que nos hacemos entre nosotros mismos al final al haber llegado a tantas empresas a ser a veces a veces damos de aliados a veces competimos y nos bloqueamos unos a otros es un poco la debilidad que tiene el ser todos tan fuertes y estar todos fuera un poco lo que me viene a mí a la cabeza yo creo que a ver las empresas las empresas españolas las grandes empresas españolas yo creo que tenemos referencias y capacidades para para poder ganar cualquier cualquier obra de las que o cualquier infraestructura de las que hay ahora en el mundo yo creo que eso es incuestionable lo que pasa que no somos los únicos y por lo tanto hay que competir entonces claro hay que competir no solamente con los españoles o los europeos sino con los primeros a nivel mundial y eso significa bueno pues estudiar muy bien los proyectos ver dónde están las mejoras y las oportunidades de hacer una oferta un poco diferente del siguiente porque si no no ganas porque estás compitiendo claro con los primeros del mundo y luego bueno hacer una evaluación de riesgos adecuada es decir en definitiva cuando vas a un concurso para desarrollar algo la infraestructura y operar durante 20 o 30 años pues estás haciendo una evaluación de riesgos a futuro y eso es muy complicado porque claro el futuro no lo sabe nadie y por lo tanto pues ahí pues vienen momentos de toma de decisiones muy porque si eres muy conservador pues no ganas nunca un concurso porque y bueno pues ahí viene el equilibrio en poder y bueno yo creo que también lo que hay que saber cuando uno va afuera es que no se puede ganar todo es decir que por lo tanto pues hay que tener cierta resistencia a la frustración también ¿no? Sí bueno yo coincido totalmente con lo que aquí se ha dicho creo que es muy importante saber dónde están las líneas rojas cuando estamos compitiendo sobre todo en el ferroviario nos estamos encontrando que seguro que pasa en otros sectores con autoridades especialmente en Europa que están licitando por primera vez servicios públicos porque no era un sector liberalizado se ha liberalizado ahora entonces muchas veces es la primera vez que la autoridad lanza un concurso y nos encontramos con autoridades pues poco especializadas en la materia es como si mañana el MITMA tuviera que licitar yo que sé el Madrid-Soria no se ha licitado nunca entonces esto nos está pasando con las regiones francesas que los procedimientos estamos pagando la curva de aprendizaje de las autoridades nos piden una primera fase de cuéntame cómo harías la licitación eso cada vez es más más cómo harías cómo diseñarías el pliego técnico y entonces nos ponen a todos los operadores o competidores a hacerlo y cogen las prácticas de cada uno y entonces te salen pliegos que a veces son un poco frankistein o te están pidiendo como dice mi gerente de área para mercado francés merluza gorda que pese poco lo quieren todo entonces cuando te ves metido en ese tipo de dinámica hay que saber cuál es la línea roja y decir esta no es la nuestra vamos a dar el paso atrás reducciones de tiempos quieren que compitas en todas las variables entonces te piden determinadas reducciones de tiempos de operación va a bajar el recorrido de una hora trece ya pero es que para eso debería usted quitar todos estos pasos a nivel porque si no esto no hay no hay quien lo haga ¿no? entonces cuando la cosa se pone así no hay que entrar a ganar a cualquier precio porque luego llegas a una operación que no es factible realizarla y hay que saber que pues eso hay que perder algunas dificultades en el centro de los países vamos a hablar de Francia pero Francia hay que dejarlo también en el transporte antes no lo he dicho pero Javier ha sido director de navegación en el centro de los países las dificultades que plantea Francia la navegación española igual hay algunos países que plantean alguna dificultad típica de los países para entrar a al invitar al invitar bueno creo que no he entendido esto o sea hay hay países sí cuáles son las dificultades en algunos países ponéis el ejemplo de Francia en nuestro pequeño mundo de las autopistas y de la construcción que es ferrovial es un país en el que hemos entrado recientemente en alguna pequeña obra pero ha sido siempre imposible entrar primero porque tienes unos competidores tan grandes como tú sino más con unos Vinci y unos Eifas que son empresas muy potentes también con un mercado muy muy cerrado la verdad que no nos podemos quejar los españoles porque en eso hemos sido también lo mismo no hemos dejado entrar a nuestros competidores del norte de los Pirineos pero bueno hoy en día por ejemplo Ferrovial Construcción tiene obras en el metro de París tiene pequeñas obras hemos conseguido entre hay países que peculiarmente se protegen y eso es malo para todos los países yo creo que los países que han triunfado y que han conseguido desarrollar su radioinfraestructura aeroportuaria de trenes o de carreteras han sido los que han abierto a los mercados internacionales a los mejores y han puesto planes importantes como hizo en su día Irlanda que es un país muy pequeñito pero que lanzó un plan de autopistas muy muy era un país muy infradesarrollado pese a su gran economía lanzó un gran programa Colombia que hemos hablado antes de él hizo lo mismo con los programas 2G 3G 4G 5G de autopistas para desarrollar el país esos son los países que se han abierto Estados Unidos por supuesto que es el paradigma de país abierto y de competencia libre Canadá son los países que triunfan y que ganan y luego hay países complicados de entrar un ejemplo ahora por ejemplo es India que hemos entrado nosotros que son mercados o China en el que por ejemplo sería muy muy difícil entrar en el que es muy peculiar y la única forma de entrar es con un socio local al que tú le aportes un expertise como industrial en temas que él no conoce a la empresa India que gestionamos o con ellos no les decimos cómo tienen que construir o cómo tienen que operar porque ellos lo hacen muy bien pero les puedes asesorar en muchas cosas en governance en ESG que eso luego les sirve para financiarse mejor para hacer mejor las cosas relación con inversores cosas así que nosotros les asesoramos para crear valor y que esa empresa valga más que es lo que nos interesa nosotros como inversores esa es la peculiaridad de los diferentes mercados bueno pues nada damos por terminada la jornada espero que haya sido realmente productiva para todos yo creo que lo ha sido realmente hemos visto desde otros puntos de vista evidentemente lo que es la internacionalización la internacionalización de las empresas españolas no está mal evidentemente tememos o debemos de seguir adelante teniendo en cuenta esas amenazas esos retos que tenemos y que van a seguir teniendo y esos desafíos que nos van a ir poniendo evidentemente pero yo creo que se pueden superar se pueden superar ampliamente muchas gracias por vuestra asistencia y buenas noches muchas gracias gracias